No estás perdido, si no te vas, estás con cana y con ganas de tocar La vida del pescador, es una vida musiana, la vida del pescador, es una vida musiana Comienza con el domingo, los días de la semana Comienza con el domingo, los días de la semana Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Unos se van a la fiesta, otros se quedan tomando Soy corteño de nación, me gusta bailar la copia Soy corteño de nación, me gusta bailar la copia Soy corteño de nación, me gusta bailar la copia Ya me gane corazón, me gane a mi mamá A bailar la copia en fin o tiene, es fantasia en nuestra mamá A bailar la copia en fin o tiene, es fantasia en nuestra mamá Fua de BUEN ME Fua. 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 B Oye that's the name G ¡Adiós! 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 ¡Adiós!